si me echaban eso, si me echaban eso de vuelta ok pues, vamos a esto este madera malo ¿te empató? no, ya déjame a ver si esto de streamer lo cuenta a ver si ayuda es pura paja buscar un quote de averga que loco, vamos a ver una vuelta a pasar loco, como dijiste ahí vi que José Andrés puso uno en el yearbook de mi hermano aquí está loco en trucante loco, entre este en Aneto ay a huevo ay ves loco, es que streamer loco que te dije, que te dije peca, te dije a ver no, va a ser acá, acá ay dios mío, que fiel seguidor ay dios mío, que fiel seguidor Shadow para un tal Álvaro Payáis ¿Qué? No, loco, te dije que el streamer, loco Y hay un seguidor Un tal Álvaro Payáis, no sé quién es, loco ¿A quién? Un Álvaro Payáis, loco, no sé No, pero ¿a quién hace follow? Ah Porque está en tu stream Sí, loco, es que lo aprendí para hacer streamer Pero me salió neto No Ya, hombre, ya, ya La gran puta, me va a traer toda esta Hay que leer el chat, loco A ver, a ver, a ver, esperate Hueput Hi, 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 hello, hello Hi, 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 neto, neto, grande, neto, muro, neto, clase, maquina, neto, grande Ya te doy un shadow Máquina, máquina, hacemos un shadow Ya te doy un shadow, por favor, si estoy fan, que grande Neto, neto, grande, grande, neto, tenés 23 mensajes, ya sé Contéstame, ya te contesté Shadow, ya te doy un shadow No seas mentiroso Pero que sí, loco Yo le doy un shadow a Álvaro Payáis Shadow, ese fiel seguidor Ah Esperate, esperate Salud, Alpequita Mira, ese tal Álvaro Payáis te manda un saludo ¿Quién es ese? Un tal Álvaro Payáis, no sé quién es, loco Yo no lo conozco Pero ahí te manda un saludo a ese mae, loco Un saludo, igual, aunque no sé quién es Ah, que, 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 que es un agente de este señor ¡Ansu! No, ni joven, no voy a dar Anzu Y vos puta, cuesta como 800 coins No Es un trader, pues, el mae, pero vale ver No lo voy a dar Ah, puta suena A ver Este negro lo doy Este negro también lo doy Dice Este tal Álvaro Payáis te pregunta por la Raskoski Que entulgante Decirle que se meta a Play, que de joder Ah, ¿lo conoces entonces, el mae, loco? ¡Buebo! Decile por tu stream Yo te estoy escuchando Ah, no, se fue Mal, bro Que mal, bro Este Payáis Pero, pues, tenemos este, este pack rapidón Ah, ya regresó Que fiel Loco, loco, por favor Respetad, macho Respetad los seguidores Mil gracias Yo no doy información mía Payáis Por favor Gracias Se llama más Antonio del Carmen Ah, la gran puta Peca Creo que haces por Payáis Lo corriste Con tus Eructos Vale, Erga No, no quiero a este man Este negro Que hijo putajano, soy italiano Este negro Oye, este Payáis ¿Cuántos Shadows quiere, loco? Ya, ya le di Shadows a ese fiel fan Payáis Hay que hacer Otro Shadows Otro Shadows Otro Shadows Otro, hue putajano Vamos a quedar sin Shadows Lo que hay límite Este señor Payáis Le manda un saludo A Jorge Radamel Chup, chup Vamos a ver el equipo de este Pichel Everson Rojo Joe Gómez Diego Carlos Jordi Alba Walker Alan Frenkie Wijnaldum Bruno Fernández Rodrigo Y Marcial Ese 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 Voy a meter este negro No, voy a meter este corto Yo siento que este Pichel me gana, loco Ese de John Scullion, loco Heavy, heavy A ver, pues Último pack Este es por el No te ha salido nadie En esos packs, mierda No, hijo de puta O sea, me salió, ¿sabes? Terceven Y después me salió net Y yo, Carlos Que puta que pasa, brother Es el último, loco Fue un downgrade de 8 Así que no espero nada grande Me culió Este Varane es el más grande que existe, loco ¡Ah, la gran puta! No fue Waco No, no, no EA no me quiere dar mis packs Ay, Gundogan El 50k pack Ah, huevo Vamos a ver Que hace demasiado Que para, loco Ese de Erson Hijo de la gran puta Pichel Asqueroso Disculpen Alpeca A ver, dice 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 One Argentino Player Wants in the same league Was a champion In common No, 25k Es que me subí, loco Simón Alak ¿Qué liga puedo usar, loco? Bueno, yo vuelvo Voy a guardar esos picheles Oka Vamos a ver si tengo bastante la premier, loco Ah, pero es de la misma league Hay que imbécil Bueno, aquí tengo un strong league Ok, ya tenemos dos de la primera Loco Loco, ese Ese digo, Carlos Different breed Ligua puta Claro, sinceramente Yo lo siento mejor que militado No sé por qué Fácil Ese madre Ese madre está bien Pofiado Y el golazo Que me acaba de echar No, es increíble Este juego ¿Qué opinas, Pajal? Si es que se ve ahí Fiel fan Bullshit Fucking Mierda Es bullshit Este juego Literalmente Ederson Está armando el culo Y ok Marcial 20.000 De tackling Ahora Don Andrés Ah, tengo que usar Esperate, esperate Mirá, mirá 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 Esta Genius Macho Tengo que usar esta Ya Ahí está Ok Vamos a hacer esto Mirá, mirá Ah, mirá Ah, dana puta Bájala Tiene que ser 77 Oh, perdón Jueve puta Ok, es un español Pues, es un español Loco Qué puta Este Diego Carlos Es increíble Ok, ya no puedo Meter Más La league La league Que le caigan los rebotes Puedan Mierda También Fuera del Fuera del Cabrón De la premeta No puedo, ¿verdad? No, ¿verdad? A ver Tengo Uno Acá tengo Colombeando A ver Pues, Jamesito No te uso Es que te voy a poner ahí Increíble, brother Increíble Este juego Sí, pero Ese Chile Aún puede llegar No, loco No, no quiero perder Ay, no tengo mierda Cerotas Tengo un Alemán Ah, no Este en inglés Este, verga Bienvenido Con G Otro, loco Es que increíble ¿Cómo me agarra? Un pinche Asqueroso Una mierda Que no, macho Quiero este Ahí está O sea Loco Me hace falta Y no la pita El árbitro imbécil Tío, un chino de mierda Que no puede ver Mal racismo Por favor Mal racismo Ahí va Loco Esta mierda Loco Me tiene Un bate Colazo Pogba Uno de las bundes Pues Bundes 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 Ah, no he cedido Ah, mierda Aquí No, puta Ahí Buenísima Perrito Que grande Ahora Voy a tratar de hacerlo gratis Sinceramente No Pongo a tener Este negro Ahí Loco Carlos Como Puta Le van a dar El cristiano A cuerpo Dos veces Más Como decía Build Different Ya Ya Regresó Otro Charo El fiel Seguidor Álvaro Payais Que milagro Que para Un fin Es Este Más No Fucking Frenky Lo odio Lo odio Bien Si Soco No Bueno No Bueno Voy a llegar A fucking 95 Que Loco Que Puta Frenky No No Dale Pichel Dale Dice Dice Este Más De Paralélogo Que Va a Ser Rage Quit Que Voy A Ser Rage Quit No Bueno Primero le pago un vergaso a la pared en vez de hacer Rage Quit Vamos a poner a nuestro querido Neto por seguidor de un fan Vamos a jugar fuchante hoy con Neto Callate La tapa Todo fue el content loco Todo fue el content Me van a pegar una violada Pero dice que Vos sos su ídolo en FIFA ¿Y qué? Vos sos el ídolo El ídolo de Payais en FIFA Gracias, gracias No, no voy a poner a Neto Loco Me van a Culia Cuando quiera le doy clase ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Te metabas a FIFA No, que asco ¿Cómo voy a hacer mía? No, no, ya me dan huevas Loco Lo voy a hacer Outstream Loco S50k Pack ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? 69 comentarios a la gran puta 27 ¿Qué opinas? ¿En qué? ¿Están que se ríen de vos? Ahí, déjalo 58, 54 Baja, por favor Maricón Yo, yo, yo Yo soy más pacifista Si me meten goles Me meten goles Porque el otro es mejor Si me meten un buen gol Si me meten rebotes No, loco Si me meten algo Que se atropiezan Y se caen Ahí sí Falta señor Que hijo de la gran puta Que sos árbitro Solo porque es chino Loco Le está Le está diciendo eso Ah Ya valí, loco Se tiene Zaccaria Ay Zaccaria Y tiran Davies All to the final ¿Qué? Fútbol Club Un Mexica Pelate el culo Si querés más Pelatelo más Sí, sí Ay no puta Me voy solo Y pita falta Es que es increíble Este árbitro Es un pedazo de cerote Hijo de la gran puta Va a agarrar la mierda ¿Qué chino? Vamos A la gran puta Quiero decir Dos perras Que no Vamos Pogba Que grande Que eso La falta señor Señor de La gran puta Hijo de la gran puta No loco Se fue el hijo de puta Asqueroso Asqueroso Soy un asco Soy un asco Me nutres por mierda Soy una turca Luego me va a hacer el glitch Me va a hacer el glitch Me va a hacer el glitch Loco ¿Cuál? La mierda esa Que haces como Que los kick-ups Loco para arriba No lo puedes parar Esa mierda Ya no funciona Loco Si funciona Loco Créjeme Los nerfearon heavy Loco Heavy Bueno Pero el típico Va a causar un penal Te lo juro Que estos hijos de puta No se dan la vuelta Parecen unos troncos De mierda Cerra son tóxicos Es un pedazo De cerote Bien Oh creo que tenemos Pedazo de cerote Loco Ok Tranquilízate Creo que está fregando No te lo tomes Aquí somos Family friendly Y este maje ¿Por qué puso pausa? Vamos 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 Fuera del Vamos Cristiano Ay Exce Ya tío Te desfichamos Con aborto No No Este loco No me parezco Nada A ese maje Es igualito O tal vez La ceja Loco Pero Igualito Igualito Este maje Loco Me mando un tiktok Ay Se te cachaba Si a mi me lo mando Y yo cagao Loco Porque puta Loco Que paso Loco Y falta No me jodas Arbitro Un pedacito de mierda Que arbitro Me jodas La gran puta Lo voy a dar guiar Voy a buscar el nombre Para ver si En serio Es de verdad Es de verdad Ese árbitro Para buscar y guardiarlo En FIFA 20 Loco Los chinos Eran bien malos No al racismo Pues Pero Si Si Eran bien malistas Los chinos Si son gay Chistosito Anda wey Verdad Vos Se los soy yo Vos son dos mierdas Si Vos uno Vos uno Que me mando Ramírez Que si Yo plan prover Pensaba que era vos Por un segundo Un uno Que me mando Ramírez Que si Se parece a mi Que ya lo admití Que puta Si Si Mi cae era el mismo Madre Chucha 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 Ahí te estás pelando el culo ¿Qué me contaron? Jajaja Voy a hacer el milagro Y voy a dar a 14 wins Por que ya MAPE Yo solo voy a quedar en 14 Yo solo voy a hacer 14 Quiero comprobar eso loco si es mejor Con el timuto ¿Veis que se viene? ¿Que es timuto? Dicen que es Manel Van a dar uno Manel, Kanté Werner Marescam Un portero ahí que El portero de Scotland ¿De qué dijiste hijo puta? Scotland ¿Y por qué se piché en el último de week? Porque el maestro de los penales lo llevó a su mierda Dale, la contra La contra, tres contra uno La cague, la cague Soy una mierda, hijo de la gran puta en FIFA No, no, no La culiaron No, 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 no Dale, dale Es Ederson, loco Oye, como Oh, que buen gol Que buen gol me acaba de meter este madre tus enemigos han dejado el match Pichelli BIEN PASTE SE CAGA NOOOOOO y este Van Dijk repetido accepts y lo va a recover a los salones vecinos soy una mierda me cago un 3 contra 1 de Biden, Belé, Ben Yedder ok, ok, con Athea por eso me pasan estas cosas por eso me pasan estas cosas por eso me pasan estas mierda por esta mierda por esta mierda me pasa este equipo 80 rated así vamos que te mueve el culero loco esa confianza me gusta loco dale a ganar por esta mierda loco me pasa vamos 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 por la putisima madre por esta mierda por esta mierda por esta mierda te has cagado a la gran puta maricon no la cague yo mira se ven Yedder por esta mierda por esta mierda por esta mierda por esta mierda este Clusterman Road to the Fan no es de otro nivel no me tocaron como 5 hijo de la gran puta con Clusterman como que eso fue el típico fue autoblock imposible que lo haya hecho manual así el autoblock este gol es topisimo me metí a Sterling no me metí a Sterling me metí a Sterling que buen gol me culeado levo la ventaja en el minuto 4 me metí la mara se me hace dejeche CULACIO CULACIO si es el mismo partido extra time me empató en el 90 hijo de la gran puta con un gol mierdísimo después de caerme un 3v1 VAMOOOOO ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Mi contador se puso imbécil. Puta Neuer, venga. Me puso Hakimi, loco, el right back. Para fucking Super Sub. Grande mujer, la falta ahí bonita. La falta táctica para este tupero. Que se va al corner a ver que sale de acá. Además, estoy pudiendo negro, no hay ningún blanco. Los negros son los upijos, puta. No, 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 no tiene ningún blanco, yo creo. Ben Yedder es medio blanco, pero... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese Sterling se está pelando el culo! ¡Ay, mierda! Estaba jugando. Dale, Juan Gichan, dale, Juan Gichan, la llegada. ¡Yela! ¡Tapa! ¡Principi a hacer un penale! ¡Bien, Ederson! ¡Ah, la que puta! ¡Ese boy va a estar ni jodiendo! Lo voy a poder, lo voy a poder hacer. ¡No, ese más sí es bueno, loco! ¡Esta, señor! ¡Gracias, chino! ¡Al fin! Es que hasta con... ¡Cállelo! ¡VOLACIÓ! 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 ¡VAMOS! Loco, este man me metió en un autobol y la nada de ver, se sacó un save del culo y vos, chicas. ¿Cómo lo va para ahí, maje? ¿Y ahí por qué no te habías metido antes, Boexe? ¿Por estar jugando con Nacobo? No, con Cuarastro. ¡Mira, este primer tiro, primer gol, qué mierda, loco! Yo llevo siete tiros ya, loco. ¡Un gol con The Five! ¡Dale, Chino, el seis! ¡El sexto! ¡El sexto, Chino! ¡No! ¡Falta! ¡Falta! ¡La María, la María, la María, la María, la María! ¡Árbitro, Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Era estúpida, eh! ¡Paso, chica! ¡Ya ponen el juego a la noche en este segundo asalto del partido! ¡Ah, deja de joder, mancho! ¡Loco, me metí un gol en mierda, Chino, man! ¡Después de que yo, loco, fallara una mierda de justicia! ¡No pueden fallar esas en...! ¡No, magia, ahí no! ¡No! ¡Pite, señor! ¡Pite, señor! ¡Pite, señor! ¡Dos tibos goles! ¡Ya este, madre! ¡Ese peló el culo, Cluster, man! ¡Se peló la turca, loco! ¡Aquella, verga! ¡Sí, yes, loco! ¡Por eso es que no me acuadra esa, madre! ¡Con Two Star Week! ¡Se peló la turca, Cluster, man! ¡Por qué, brother! ¡Made, un chatel asqueroso, una mierda! ¡Ah, solo verga! ¡Nujer! ¡No puede ser Nujer! ¡Brome! ¡Brome este, fucking pelaste la turca otra vez! ¡Bien, Wendy! ¡Fucking Joe Gomez, loco! ¡Me estoy pelando el culo! ¡Este madre me está atacando hasta con su defensa! ¡Por favor! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era, loco! ¡No! ¡¿Qué es ese tiro?! ¡Ese está porque no era el Arabi! ¡Ese está porque el dele... ...me va a echar gol, me va a echar gol! ¡No me sorprendería! ¡No me sorprendería! ¡No me sorprendería! ¡Vamos, Paran! ¡Bolazo, papá! ¡Bolazo, bolazo! ¡Séquela! 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 ¡Falta! ¡Pítela, falta! ¡Pítela! ¡Va a estar árbitro! ¡Demás se pola, sí, buquita! ¡TBC se pola! ¡Qué joder! ¡Haciendo sus mierditas de elástico! ¡Este va a ochantar! ¡Me lo estoy culiando! ¡Y dos tiritos mierdas, loco! ¡Ese Ederson rojo, loco! ¡Es demasiado, bueno, loco! ¡Que me lo estoy culiando esta perrota asquerosa! ¿Cómo no la va a ganar ese? ¡No se lo van! ¡No, ala, solta a la bola, brother! ¡Vamos, Walker! ¡Vamos, Walker! ¡Qué grande! ¡No! ¡Me lo he hecho, me lo he hecho! ¡Me lo he hecho! ¡Qué golazo! ¡Qué puta de p... no te quedas viendo el balón! ¡No te quedas viendo el balón! ¡No te quedas viendo el balón! ¡No te quedas viendo el balón! No te quedas viendo el balón. ¡No te quedas viendo el balón! Es que este dudado es loco... ¡Que puta es comandera! ¡Gen! 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 Cualquier cosa menos ese gol, brother No puede ser, loco Nos vamos a la banda a perder tiempo Soy un pichel Me la quito Oye, falta, falta, falta Se fue 120 y se fue 120 y se fue Sáquela Le quedó el rebote Le quedó el rebote Se fue Sterling Vamos, no, corner, corner, no, corner, no, corner, no Se viene el portero, el hijo de la gran puta No, Neuer, joder, macho Llegó Puta, toqué a X para esquipear Pero según yo no iba a llegar Vamos, vamos Bien, él se lo sacó Está loco Vamos 4-8, hacer 4-8, hacer Saliste, papá, saliste Rage, quit Rage, quit Rage, quit Oh, no El rage is way, we're pretty imbécil Le meto uno Le meto uno Y se va No, loco, lo tropezó Van Dijk, loco Este de Van Dijk Va a ser, va a ser milagro Vamos, 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 vamos Me faltan 6 partidos, necesito ganar 4 para el milagro Mala marcación mía, me metió 3-3, loco Pésimo, loco, qué puta hizo Mendy ahí, loco O sea, el maestro, vino a presionar Cuando, lo mandé al otro lado, el maestro Yo voy a hartarme una pizza ahorita, después voy a jugar Dije, Mario, loco, le hizo huevo este weekend league, creo Ah, el topeo Iba 23-2 cuando i Quedó, yo vi cuando ibo 24, el maestro Creo que quedó, yo ve, 24-3 cuando ibo Qué grande el Arabi, qué grande el Arabi, qué bonito el fútbol Ay, le voy a meter el 5 ahí, loco ¿Por qué puta gente me acaba de invitar a Apex? Más son raros, también a mí me invitan a la nada Qué putas con son, macho Me tiraba en Belén, en el Ah, es que hubo contra Ibai, FIFA Vamos a ver cómo quedaron Le iba a ver guiando y Mario 3-0 No, loco, si lo marque ahí Cuando, cuando Bateson me ocurre de Mario Yo creo que Bateson es un jeque, guipita Se me ha detrás de ahí, Mario, juega y heavy ¿Qué pasa por perdonar, loco? Mala defensa, ¿quién? Mala defensa Espera, Severito no puedo, ahorita no puedo, Mario Si estoy cuando fue un fútbol, ¿qué? Eh, te escucho, háblame, ¿qué pasa? Ahí no, quiero cambiar a ese, no Se va a salir, se va a salir Se va haciendo su mierdita, eh Se llevó todo Me dice que es un 23 Me dice que es un 23 Me dice que es un 23 No, eso es un 24 Pero el game, eso fue el pasado Ay, creo que el rebote No, ¿qué son esos pases, loco? Vamos, 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 vamos Se viene otro partido Se viene otro Vámonos Vámonos ¿Qué tal? Epidio Group started a party Me va a chatear el hijo de puta Que le ganes ahorita ¿Qué tal? No, GG, loco, guau Estupidez Ya, pita, pues, loco, si ni siquiera la estoy jugando No, no pita, loco, yo pensé que ya había terminado Si la estoy jugando, loco ¿Qué tal? ¿Qué tal? Malísimo, loco, ¿cómo perdí con este, maje? Se invito un poby, te va a botear, hijo de puta No, no jugué contra este, maje, yo creo que es un friend que tengo ¿Quién puta es? Quítalo Se llama G. Lucky Me invito a... No hay, guapita, no sé quién es Olvídalo, los albloques, guapita, aquí la mano Es crocante este, maje, loco Mala defensa mía Que enturcante, el amor se va bien en FUT Champions No, señor, no, 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 no No me rifo Turcante No sé, maje, va a llegar a God One, loco, que enturcante, mamosa vas a ver loco va a ser la play Naldo va a llegar a Gold 1 se va a perder el culo para el E3 cuanto es lo máximo que he hecho en la morza Gold 1 15-5 4 wins fácil vamos este bro los últimos 10 partidos me he estado sudando el culo ese fue el warm up y por qué pausas mira el equipo de este madre escuchate esto Lloris, Jogome, Inform Varane, Mendy, Semedo, Once to Watch Mané, Wijnaldum Mbappé, Neymar, Renato Sánchez, Inform y Cristiano no, 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 no como hizo fit a todo eso oye, este man se salió ay no más loco me cuenta a mí o cuenta como un loss oh my god oh my god oh my god estoy cagadísimo literalmente creo que ese es el mejor equipo que el mío si, fácil si, loco, si tiene los tres caballos también por el Jogome, Inform y por el Renato Sánchez me estás culiando no no, no, no tiene oh my god oh my god qué es ese tiro loco oh my god oh my god chelabra hubiera visto ese tiro si me echaba eso me va a quedar tapudísimo oh, está pulsando hay que meterle un gol hay que meterle un gol voy a jugarla tirate Cristiano hace dive hace dive Cristiano eso era penal eso era penal vale, está que pausea vamos a jugarle bien pasivo este maestro sabe lo que está haciendo puta Mendy brother literalmente se la leo y aún así no se la quita este juego este juego ya perdí my fucking god no que son estos qué es esta verga barán cómo sos tan bueno my god fucking yo gómez al otro lado hue puta que aquí me vas a sacar tenés a Witzel Carrasco Jota ay tiene Mbappé por favor que no meta Mbappé alone si se la quitara a Cristiano sería bueno pinche el asqueroso que tenemos hecha la tarea por los 22 que rentan en este partido pero en dos nos vamos a centrar fundamentalmente no mi Cristiano se caga a eso y el de este hijo de la gran puta la echa no la pasó loco no se registró que loco nos sienten raro el gameplay ahorita loco estaba bien el tercer partido desde ayer rarísimo o sea o sea al pedir un maxi estaba vulgar el gameplay loco me culia ese ardell la verga loco apete apete el triángulo y no la pasó no puedo no puedo no puedo no puedo voy a soy un choker de mierda ¿qué? ¿qué? ¿cómo pasó? mira si se dan vuelta rarís oh my god oh my god ese puto yo gómez ya perdí loco o sea es obvio que va a perder este juego bien loco my fucking god ah huevo la saca y me robó también macho por favor loco Wijnaldum es mejor creo que que cualquier CDM ¿qué le pasa? yo gómez increíble no ¿cómo está fallando eso? increíble yo gómez increíblemente bueno ¿cómo está fallando eso Dembélé? 3-0 ¿no? sí obviamente loco es increíble este juego la molida que me está dando este ma es increíble guau guau ahí sí la agarra guau 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 que molida quiero llorar guau guau más surdo bien bien necesitamos un rebote así que tapúo llorís increíble el juego increíble el juego no venga llorís loco mejor que Pope ahorita estoy comando con tu llorís loco me acaba de hacer dos tapudas dos tapadas tapudas y ni siquiera me movió al portero loco y me la tapó así increíble loco este cabrón este cabrón este cabrón de mierda este cabrón de mierda este puto cabrón este puto cabrón este puto cabrón que te pasa cabrón me culió 4-0 4-0 no pero toca ala loco valverde te estás pelando el culo ahorita no mal pase mal pase 3-1 3-1 3-1 vamos 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 excelente bien no 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 así no así no era la cago la cago heavy la cago oh my god oh my god oh my god me presionó con dos no no loco es que eso tiene que ser falta eso tiene que ser falta cabrón 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 yo voy solo se barre y no falta ok ya ya entendí la lógica de este juego no quiere mierda a mí no es ni verga 3 tiros de 3 goles y 3 tiros míos on target también 1 ese lloris de mierda ese lloris ese puto lloris macho como si hubo un 1 con este malo hay loco clase de ley loco que está pasando esto tenía tenía buen pin si no que no ya no el pin inventa y tenerlo meterle el pie si que bonito que bonito gol loco wow wow loco si yo era en el gol que me acaban de echar loco es increíble este juego lo para loco y se la da al frente de caño es que si eso terminaba en gol loco me retiraba no wow loco wow demasiado que fue esa mierda este mae bicho este mae loco no puedo loco no puedo no puedo voy a choke pero otro nivel hasta el gol voy a choke porque me van a tocar puro striver en estos últimos cinco partidos vamos a ir jugando así macho dale hacele 20 mil falta así es la cosa verdad no no es que solo voy a hacer gol 3 loco como el equipo de hecho loco aunque tenga que fácil tengo la turca no voy a ir al final no weah oh oh fuck oh fuck Mbappé Deymar Pogba Brubrecker Candeli María Brubrecker Baran Sergio Ramos Sergio Ramos Team of the week Mendy o Black Champions me van a formicar las bolas como ay loco loco que sube estos goles que me están metiendo loco loco se contra un pro ahorita voy a es que no 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 que va que va hacer si me enojo que va que va hacer loco escucharon el fucking equipo con el otro vez jugar yo voy a escuchar el mío contra el que estoy huado y me va culiando 4-1 ok Cristiano Mbappé Neymar y hueputa no miralo 5-1 va si Mane Wijnaldum el gol gana aquí loco oh si a huevo y ahí porque te va a salir no lo van nada vamos a salir pero si me meto un gol me salga es que loco es que loco hay 3 goles me ha metido estúpidos loco el barante es definitivamente mejor que el mío o sea heavy estúpidos loco si hasta en gol o cante es que wow loco qué mierda más estúpida ya me metió WG's bro vamos a salir me gusta probar contigo mira o sea que no puede encontrar la bola mi jugador eres loco ya me salió porque vamos a ver mi ahora mi la verdad este juego de increíble loco este juego este juego brother este puto juego me me está dando algo ahorita vamos me faltan mi fucking god te queda el rebote de verdad ya ni me sorprende este juego a este punto ya no esta de maría rupe que esa mención no existía yo creo yo calmate calmate loco no vale la pena no arraser con este juego mierda ya sabes que es un bicho no ya se me salió pues me metió la verga no también me lo estoy diciendo a mi loco y yo vamos a ver el equipo loco Gabriel Jesús ok ok un equipo decente la verdad 5-1 Gabriel Jesús loco le ganó en cabeza a Everson saliendo y a Gómez 5-1 se viene el sexto sexto definitivamente salite ya loco no perdas tiempo no porja va a ir a tener un cargador y un poquito ah la puta y me sale uno peor se viene el séptimo se viene vaticarlos Kanté Partey wants to watch la defensa este es puro Liverpool puro Liverpool con Kanté y Ransuri Partey esta molida que me están dando es increíble loco este ma es puta déjame echarme un gol más al menos por joder hijo puta un gol más por joder un gol más por joder vamos por el 85 ganando 7 únicas de la gran puta bien 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 es que quiere más este hijo de la gran puta 8-1 se viene verdad si como mierda pasó mi barán ni jodiendo se la quita ni jodiendo se la quitan 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 increíble juego increíble te lo juro voy a ver guiar a alguien voy a ver guiar a alguien penal dale dale verga ya no a la cintuta y eso nos falta dale perrito nada no quiero no quiero al lado me cae mal me cae mal es increíble que culiada esa es la mayor culiada de la historia que me han dado en fifa te cae mal de al lado loco si me cae mal un poco yo no se si wow me cae mal me cae mal me cae mal me cae mal la molida mas grande en futchampions en mi historia no loco no loco no no van dyke cuanto pace tiene van dyke hijo puta con yaro con yaro con yaro ay brita me cae mal me cae mal me cae mal cuanto cuesta este cabron 340 no 350 si ay 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 perro hay penales macho voy a hacer un golazo 349 se viene porque sacar estos pedazos de mierda olviden algo loco si me da vuelta este piche loco y se pela el culo me voy a dormir falle penal soy un bicho me acabo de comprar a cante si cantes la jugada ese maje cuesta como 260 340 ah 340 quiero decir pues 349 no hay mas un vergazo eso es todo lo que se si antes cuesta 400 por favor ya sabia lo que me va a pasar esto me va a sacar un hijo puta buenisimo yo sabia que me va a salir un maje demasiado pero demasiado bueno 5 partidos 4 wins necesito vamos joder bien se va a ir ves no hay estupideces loco lo que pasa señores 50 hola hoy si te lo de la bolita Ronaldo no que joder y lo va a hacer si lo va a hacer pero yo dije que mala mía que creia que era para mañana que tenés a ver tenés no hay nada que vas a salir para que pones paso que acaba de sacar toque eso loco mi manejo se sacó al piso y yo dije ¿por qué está jugando con con De Bruyne de Wings ah ah cante es hueputa lobo canteo un animal wow mané que buen gol mané la puta de la radio soltá la bola de la radio la baja el te jo que mierda es que más bueno lobo ahí ahí aquí no me ponen pero me dé mierda así no me ha quedado tres quilos estoy chico escupido loco increíble este juego me meten demasiados goles de rebote loco del portero que las para y les queda tapa demasiado goles quiero dejar sus pies de vuelta wow loco solo por tener a sala loco bueno se vienen canciones de negro me voy a poner no me he jugado con un musicon loco man these kids man talking shit make me feel bad fuck them kids bro man you're right man you see this farm biggers over here see these trees man you see this water i guess it is okay come on my god it's much more appreciate me i'm going to go to this team please that's the only thing i have asked oh my god 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 he has Mbappé too Rashford and Dembélé and he has Ateo Hernandez left back from central that's it man loco no loco no no a la cien putas she's a coming at me I wonder who thras I can see the vision well it must be out of focus that's a real hot album homie I wonder who rode it fucking cos he needs that's what he is so that's it man all these cella clowns around me look like Cirque du Soleil this is not the album these are just so cool she's a full woman to be a motherfucker Vamos, joder, vamos a Mbappé, vamos a Mbappé, vamos a Mbappé, vamos a Mbappé Y así jugas mejor Obviamente Se fue Venga, ya, mierda, ahora sí te vas a salir, papi, Carlos Ahora sí te vas a salir, joder Loco, este magia lo ha pausado dos veces y no se sale ¿Y quién te estás metiendo? No estás metiendo a nadie, joder No te llamas a ti, no te picas Macho, pero para qué pones pausa Penal, penal, no pites nada, está bien, está bien árbitro Problem with my young goblins I'mma send them out on my goblins Mira cómo no se hacen turcas, mis jugadores no fuertan penales nunca Y hasta los lunes 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 Loco, Mbappé, es un animal ¿En qué pack te salió? ¿En qué pack te salió? Tu dos gopros aquí Ah, esos son buenos entonces, loco, porque he escuchado a la gente que le han salido buenas cosas Sí, en el Andai también A Andai le salió dos veces este hibueputa Ah, Simón, loco, qué cagada Le hubieras puesto en el transfer de eso y no lo vendés pues, o sea, lo tenés ahí para suicidio Sí, lo tengo Golazo, 3-1 ¡Qué grande ese cante que no se cayó! Eso era penal, pijísimo A girlie I can get, cause she don't get too many likes A girlie had a cutie I can turn into my wife Wait, that means forever I grow up, ever mind Este iba a ser el mejor gol de la historia de Gelson Martins A la verga Y si no Aspai, Aspai Buen mal de verdad Y si no Aspai, Aspai Buen mal de verdad Que va a ser salada, si solo, solo sos correr y disparar pues Me metí a Talisca ¿Qué es Talisca, loco? Talisca es buenísima, te va a ser turca, hermano Es hijo de la gran puta, te va a ser verga Es hijo de la gran puta, te va a ser verga 3-2, vamos Se te pegaron junto First things first, rest in peace I can feel For real 3-0 Estela Joder Estela Tu shouted No Estela 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 Is perdizias tiempo es domingo y es que no me caiga un cuarto no me caiga la diferencia en tiempo para una n***a que lo sabe ella no quiere ser no se vea no se vea no se vea no se vea ah es que este man tiene al muquiele right back de central y movió a teo hernandez a la derecha ese man sitting on big brain loco heavy loco si hijo de puta y 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 Puta Nada, 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 nada Qué loco es que este Cluster Man Es un animal, mire Falta, señor, falta Dísela, por favor Dísela, por favor Otro partido y tengo que ganar cuatro Dísela, falta, gracias ¿Quién ve que soy Juego de Dios y salen? 3, 3, 3, 0, 3, 0 Y Rage Queen, vamos Dos wins de tres, por favor Qué mierda, bro Cómo me metido Chel, qué gozo de Carrasco, mierda Es un super soft Señora, si señores terminen el ataque Ah, ¿sabes qué? Esa cala, Soli No, ahí no Aparte va a ganar la cabeza No Qué estupidez, fucking Rashford Oh my God, tiene equipazo Este madre con Kun Devaran Mendy A coger ese Hollywood Nunca la mandé al centro Sí, loco, la cagué No saben qué, ¿qué haces ahí? Me estás presionando, muito That's going to be the same That's just waiting That's just waiting Jue puta, que animalon Déjame la quita Closterman, mira, es un animal Vamos a montar la turca esta bola a la verga Yo ahora le considero más la play Ay, le queda a él Tengo bien leída, hijo Acelá ahí, acelá ahí A la gran puta, es que se decide este Mike, que es lo que va a hacer Este equipo está dando una cátedra de como tocar la pelota ¿Qué era en el Tupac? Te dije, música de negro ¿Para qué? Juega, juega That's just the 80's She's gonna be the C Puta, le puse wall por excelente a fucking fault de mierda That's just the 80's Puta, ya no tengo BASIC, no jodas A las 100 putas, las tapas de Spokinbarang No hombre 21-6 O sea, tienen que ganar 2 de los 3 Wow Tengo que ganar 2 de 3 Tienes que ganar 2 de 3 para Que grande Mierga, me voy a poner en mute, loco Que puta, el goalkeeper basic cuesta un vergallo La 100 putas, o sea, ahora tiene 100 de basic Jajaja Voy a agarrar, a 14 es muy inscriptor Pero ahorita me metieron un Goner 123 Loco Lo horrible, es que me salen más Demasiado buenos, loco Me he estado swearing Las bolas de estos últimos partidos No, los últimos 2 partidos Un más de loco Que tenía un muchísimo mejor equipo que yo Con Neymar, Mbappé y Cristiano Y me culió 7-1 Esa mierda fue vulgar Mbappé y Cristiano Después Un más de loco con el mismito equipo que yo Solo que en vez de él son Martins Rashford de inform Y en vez de mi Pockin o Black Rode to the final A la verga, loco A mi me salió un más de un lugar Un más de loco, no, loco Yo solo voy a hacer Goal 3, loco Pero voy bien Está buena, está buena La play Quiero ver ese lock, loco Si es cierto Si, yo también Me voy a quedar ahí en Goal 3 O sea, me quedan 14 partidos Y llevo 10 victorias Pero mira No No hay imbécil No hay imbécil El mamón es una turca, loco Oh puta, choco, ahora Gran presión en el ataque, ojo Hay otro video, oh puta Qué mal mola tú Mandala, mandala Todos los goles son así, loco Qué estupido La para el portero En las tapas de Black Oh, bien, dame, loco Qué entulcante lo que le puse Jejejeje Qué jugador Eso aquí no mandó mamón La visión se lo mandó mamón Qué mal la verga, loco Qué acerqueada Qué es esto, loco Qué pudo más mierda Dos goles así, loco La paga el portero La paga el portero Qué imbécil El mamón para el portal para amar, hijo Si Qué hijo a puta Qué gol más raro Si, güey a puta de cojad Ahí tiene siente en el pace Es el paga de su pichelli, güey Está rapidísimo Es el negro asqueroso, güey No, no, no voy Excepto sumor que voy A ver Llegate Ando de ver nuevas tactics Loco, para el próximo game week Este es un partido de preparación Llegate Llegate Dos goles igualitos Que mi portero la para Y le cae en los piernas Y la mete de vuelta Dos goles así en dos minutos Más o menos Loco, Cluster, manga la puta Que... Vamos a ser cien por ciento maricón La verdad Todo es poquita amarilla Hay vuelto Solo a Bruno le vamos a poner Balance Attack Bueno Vamos a ver Ya están las tactics Cala la puta Bro Ehh Tch 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 Y a vos si les sabían que te salían esos packs Mierga 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 Tres goles Tres tiros de este madre Tres goles Tres tiros Un gol Un gol Cu Cu Entra Tres Tres Mierga Tres 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 la divino y f**king Alan se esta pelando las tetas ahi ay no se llama una mierda loco vamos ay no mierda loco ay hijo p***** que bien esta Guardiola loco que onda estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido me espere la turca ahorita loco se escunde un casqueroso loco es demasiado bueno se me escunde loco odio sernano pichel un pinguin ese mas es un asqueroso loco mira esa mierda mi f***** no cuentan nada sali volando loco este juego no cuenta nada loco ay no lo saquis sali puede no varangui con D que p***** puedo hacer ahi nada no con X fue con X esa verga ahora que la tienes a ver que se le ocurre el dinamo ooooooooh bien grande Alan Alan cuantos rebotes bro que joda mas mierda iba ganando demasiado bien y 3 rebotes loco me hicieron turques demasiado rebotes loco llevo 3 partidos perdidos ahora como imbécil la cae en este loco la cae en este loco la cae en este loco que es f***** forma mira esa mierda si huele p***** es que un D loco es demasiado bueno puedo poner a un Michael 99 PRAIS y jodiendo el loco no puede ser ya voy a en D loco y la gran p***** ya va siendo hora ya va siendo hora esa falta brother si me agarraban daiki fue la gran p***** p***** moviendo un master irme sale un mage más difícil que lo que viene que? si me salgo me salgo el otro mas mas buenisimo eso es p***** loco de que si se saliga ahi mejor es p***** p***** loco típico que salga ahi mejor a ver vale p***** loco jugar bien en boca es clica hace más de Baran se la quito y la recupera no Baran es demasiado bueno loco el michuuu Baran con Dayway en la sustitutora típico este madre me gana loco f***** f***** alara verga ese fue el peca gritando ni idea se me ha desmuteo si buenas se escucho decir algo como que f***** Rashford se me ha desmuteo que raro que me acabo de joder a con Dayway no ese c***** no ese c***** ese mae chowkea loco y se da en burla que rire porque el mae tiene que ganar dos de tres para caer en el lead a la verga va a ver loco si sale cante en el proximo team of the week en gokiri me lo va a sacar va a estar cerca yo seré un milagro ese skin de hasta intercepta mierda es c***** no wow 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 no 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 ya no 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 hola prome porque no solta la bola de que me pues nooo loco cuando tiene mucho la venta es un asqueroso su huev** s***** prome nunca suelta la bola la tiene para que me embarara en su bolas ese es mero inutil si te me va un pedazo de turcas loco este es demasiado malo Ay, no, Eras tenía que valer de ahí. ¡¿Qué es esa mierda?! Yo estoy insulcado con FIFA. Demasiados goles de rebote. Es pequeñísimo. No, es que si arreglan los autoblocks, loco, podría ser mejor este juego, loco. Un rebote estúpido, hijo de puta. O sea, el Mahé tira, ok, la para. Un tiro a mierda la para Leno y le caen directo las patas. Yo no hice esa mierda. No, no. Pienden, mele, loco. Ay, ya se va. Por favor. Que rey. Gracias. Se te agradece. Otro rebote va a terminar en gol, va a terminar en gol. Ok, la recupere, pero otro rebote ahí, que bonita. El bicho. La próxima la doy con Fox. ¿Qué es? Vamos a ver. Oh my goodness. I made another ho that is. Oh my goodness. Grande Bruno. I made another hoot that is. Tienes no toe, I made another hoot that is. I'm a gardener, hot poto. Y I'm a maker. God save me. قeal me a bartender. Damarcus Te voy a tener que vender ese cerote Ya va a ser ya ahora ¿Quién va a sacar? A Rashford Yo me enteré Algan Berner Se me debe costar como 130 ¿Quién? Se me ha hecho un nerf A Rashford Loco yo lo tengo que comprar una mierda A Rashford me lo compré un pedazo escuro No sé, loco, imposible Te salió malo ese Werner Era un tronco, era una mierda Es que si son unos troncos Son esos imbéciles de Rashford Y el bicho, loco No se pueden dar la vuelta El bicho solo es bueno por cabecear Eso es todo lo que cuenta A ver, en los corners se lo da a SMI Ya, resuelto No, sí, yo siento que el El agility de Rashford es muy malo, loco Ese Es el gameplay que no ayuda tan bien, loco En un gameplay malo, pues Rashford es malo Este ma era malo Este ma era malo Porque FIFA le hace un buen Eso ma es Cinco goles Supisimo, todito, loco Ay, voy contra el Watkins Voy ganando unos segundos No, voy contra el Negro Sánchez Y dos goles de rebote Un gol bueno Otro gol de rebote Llega el Negro Sánchez Davinson Davinson Creo que ese ma es malísimo Loco, ese ma es Siempre, siempre Juega como reír, loco Me alegra que tenga Baran al lado Pero ese ma es Me va a tener el pocket, vas a ver ¿Vos lo tenés? No, voy a jugar contra este ma es Este ma es tan peculiar Estos ma es tan que Golazo de feca ahí, loco Jajaja El te encanta Ay, Son Sonaldo Tengo que ganar cuatro partidos Y me falta un 10 Vamos, hue puta Vamos, hue puta Como es este ma es Esta música toda turca, madre mierda Vamos a estar en bola en el cuarto Y hue puta Te voy a ganar esta derga Luego, la gente la buena es Cuatro y tengo siete matches O sea, fácil Soy un farmer ¿A qué? ¿A Gold? ¿A Gold qué? Eh, a los 14 wins Grande Ah, no mueve el equipo este, hue puta Un pichel Este ma me lo ha usado turca Este ma es Me lo culio Me la escupo en la zeta Y me la culio, loco Vamos Oh, fuck Tiene a Mendy Oh, ese mutile es culión Tiene a Royce No mueve una turca, hue puta Tiene a Coma Oh, qué culiada Davison, loco Qué culiada De la cabeza de la luna Vamos, hue puta Qué culazo Así se juega el fútbol Voy a poner la canción Que me hay que juega, loco Así se juega Así se juega Qué bolazo Salió Se cago este, hue puta ¿A quién me va a meter este ma es tan rápido? Ahí tiene Acosta, Talisca, Juanjichan, Alaba Atal, Divano, Paulinho Puta, que me lo ha usado Ah, la verga Perdí el P.E.K.K.A A ver Loco, yo juré que ese fue el hermanito Se fue el P.E.K.K.A Lo ver qué Para gritar, hue puta No le dicen nada Papá A quién me metió este negro Este Mike grita así a las 4 de la mañana Yo lo vergueo Ay, me metió a Tal Por Mount, hue puta Vamos, hue puta Este es mi match Este es mi match Eso dijiste hace 7 matches Le faltan 17 matches No Nada Loco, el uno triángulo es demasiado malo No sé por qué lo hice ahorita Uy, casi me culiado Loco, yo por accidente como que Se asustó el saco y apreció el círculo Y le caía el equipo Más names Todo vale Que el turcante Y le fue a Chatelle Bien, Razz Como apunta Ven, ver Griezmann saca Moler a Van Dijk Tu Van Dijk salió fallido Cuando agarra el otro que tenés Penal ¿Qué? No, no, no ¿Qué? No pasó nada Eso es lo que pasa siempre Loco En los penales No hacen ni turc Y te lo pita O sea, no pasó nada Literalmente Yo no estoy controlando al jugador Y es penal Y ahí tiene pegado la muela Loco Y yo me pita en penal Me lo acerco a un novio Este Mike Qué puta Razzford ahorita está en 2-16 Este Mike Acaba de hacer un penal con un novio Y lo metió Qué puta Son 2-16 ¿Qué? A la puta Walker Me bajó un turcaso A la verga Si no ver Estaba en 300 Al principio del weekend ¿Qué se dio cuenta la gente Que es un tronco? Realmente el gol con 9 de píxeles Que a Raibu Punto A la verga A la verga A Samael lo puedo contar yo Si quiero ahorita Si me lo contar Ni necesito venir a Rashford La verdad Pero Quiero que tenga reales La verdad Qué buen gol Qué buen reverse Ahí Puta del Arabi Son casi culo Me pone a jugar a mí Buen morto Este Mike Loco El Arabi Loco Es bipolar Loco Sí Más es bipolar Pero más después del culo Que juega bien También Siempre lo saco al medio tiempo Loco Yusuf Hasta luego Este Mike Lo que increíble Como fucking Dembélé es el más consistent Lo que probablemente Es el De los tres más baratos De mi equipo Heavy Lo tengo en 7 De Kemp Y el Mike es una bestia También hijo Yo también lo tengo en 7 Una bestia Lo que ni me imagino Como en 10 Yo lo usé Como 3 partidos en 10 Pero No necesito Ni siquiera Así que mejor Se me va a gastar Conmigo Hasta el último de G Y hasta que saquen su Player Moments Una verdad que sí Loco Vas a ver El Mike tiene que jugar como rey Para que sea el Player of the Month No Player Moments Ah Es típico Le salgan uno Por sus dos goles Contra los Spurs Solo porque La gente lo va a comprar Va a costar un mío En ese puta fácil O un flashback Loco Eso Eso con el Dortmund La cae La cae Bien Ya no tengo que jugar Esta mierda Loco Bien Ya hice los 14 Tranquilo Hat-trick de Demi Dembele Y el de él Que rey Ay no Loco La mando a la verga Dembele Si tuviera 10 ahí La verga lo hubiera metido Ah no El mío metió uno El de él Metió otra vez Loco Ese Mendy Tiene 100 de space Lo comía con mané Con una ventaja Vulgar Y Mendy lo alcanza Como así Nicturr Que asco Los negros No el racismo 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 Loco No te acuerdas La mierda De la lluvia 612 Racism Y me pusieron Un loco De un chimpante Jaja 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 Un idiota Loco Que ma Imbécile Estuve perdiendo, loco, que estupidez No, Kant es un animal, loco Que ese nano de mierda, loco, como es tan rápido Que buenísimo, buenísimo Ah, bien, me pitaron penales A esta exegria, que le pasa Se quisiera mezclar Ay, es que Que cae ese pelé, el bicho Pope, ahorita Oh, my goodness Este más creo que le gané por tener a Pope, loco Ah, no, se escurtó al de él, también Porque le metí dos fines Eso es más la verga No puede ser, ¿por qué ponen a Bruno a cabecear? De verdad, está OP, loco OP de cerca, loco, de largo, se pelea el bicho Sí, pero casi en un día me tiran de largo, la verdad O sea, normalmente siempre los tapas, los tiro Dale, Dembélé Adiós, Davison Puta, negro Ah, mamá Que bien Me voy a mocar en 14, pues, loco ¿Quién quiere jugar algo más? Hijo de puta Yo voy por 11, loco, me faltan 3 Bueno, si ganó este, vamos a ser Grande Va a ver, loco, ese cante de Timoth The Week va a ser mío, loco Vamos a ver que da el Twitter Ah, güey, ya terminó ese juego, voy a chequear Friends 21 y le quedan 3 juegos Loco Si, así va antes ¿Por qué no le canto? No me sale nada No me sale nada No me sale aquí de Tim Menil, se lo más Ah, bueno, no, hay Gareme y todos Si Está bueno Loco, mi roommate, a la verga, va en 17 y le quedan 7 juegos Loco, un maia, loco, de acá, loco, a 23 con 5 partidos que le quedan A la verga Si, maia es un degenerado, loco Y Mr.Squad Battle Si, loco, este maia de Roberto Si, me voy a ver, va 14 a 1, hijo, puta Le quedan 15, que imbécil que no va a jugar, loco Que ridículo No Tirante, Ferland, correcto, presionalo, sí Que golazo, si se juega 3-0 y no se va, puta Cuanto tiene que ganar el maia ahora? O sea, no se loco me sale que este inmenu, así que le quedan 3 juegos y este va a 21 no, cante demasiado bueno no era el corto sorbetudo, como va? 0-0 a la verga se me va a estar subiendo las bolas se me va a estar con 5 defensas ahorita no? si subiendo la contra hijo de puta que se va y envapea toda turca no, que enturcante loco 1-0 el mago no se si ganando por donde ya se fue envapea toda turca no se si no esto es penal mario es increíble no se puede con el telco cerrado no se sabe duda que es penal no se sabe duda que es penal no se sabe no se sabe que grande niñita, rasfold bicho ahí esta, ahí esta el bicho bicho, bicho, bicho bicho, bicho que bien que le ha quedado la pelota no hay no empataron al gordo sorbetudo empato loco, estoy demasiado aburrido estoy viendo la score de la otra gente porque a mi este juego no me quiere loco así que la otra si no hacen reward a los buenos aquí que mierda un poco en el bicho jajaja no hacen reward a los buenos y bicho verte la monta ram en la tienda joder me andaba ajaj poco a pedir si mi rock yo la único que quiero es animar loco ajaj sí quiero un magt acho que bajito bueno que tenga un buen shooting deimario yo no dice 510 es el que quere ajaj pero tiene como 94000 no por eso 9500 ya esta buena Ah, pero si me haces bien, ya no me quiso ¿Cuánto coge esta el ma? Yo tengo 200k ahí tirado, loco Te da, loco, te da, el ma cuesta como 900 Aquí está también Yo lo voy a vender ese mago Dije 200k Volvemos a un mejor jugador de victoria O sea, tengo 200k más Rashford Puedo vender 400 No me alcanza Cómprate a Werner Mmm No Yo me voy a comprar a ese dios de nuevo Yo creo que me voy a comprar a A PROMES Ese mago cuesta solo 200k, loco Está barato Para ser PROMES, pues Low peak es Y si, tiene el link a right back, loco Que es el mago que se llama Dumfries Ese mago bueno A huevo A huevo Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Realmente que partido más mierda Loco yo no, yo no quiero jugar esto Lo coge 3-0 y este mago no se ¡SAL! Mira el hijo puta Cuidado O sea, penales Vamos a ver Seguridad está en penales 3-3 2nd extra time Ah no Ay, canté, loco Ese composure que tiene Yo no me cago en los penales Yo soy un bicho en penales Loco y Francini que pensaba que se tiraba con la izquierda Que mamá imbécil Loco, que increíble Eso estaba, ahí está, ya perdió Le metieron gol, esperate No sé que está pasando, loco, a ver si metió gol o... No, le metieron gol Algo, va a mandar un clip ahí después, va a ver Si no mandas clip entonces que ganó No, 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 no Seguro perdió 4-3 Otra vez está diciendo vamos, vamos, vamos Dijo loco, creo yo Yo no sé que puta dijo Pero dijo loco, loco Qué increíble Está bueno oído, loco Lo que no escuché Me metió los años No, pero yo creo que sí lo va a hacer el madre loco Tiene Si Si no lo hace ya, sería cagada, loco Brother puta, este Cristiano parece que tiene 100 del JL y del mío, parece que tiene 50 Lo tenés con Angin Si ¿A quién? Ah, puedes ponerle finisher al madre loco Si le pongo a... ¿Quién se va y burla? No puede ser, lo botaron Perra Perra Puta negro Davinson Puta loco Clanbrother No se puede Este madre cree que la va a hacer, loco Puta ya, salíte Un domingo Tal vez su último juego, no sea así Ah, bueno, bueno Tal vez 5-3 ¿Tú se peleó el culo, loco, o no? Ande ve, ande ve Es que no ha terminado, no puedo ver Que rey atal, loco, wow Ese atal de mierda Se fue Damarcus Se fue Damarcus Damarcus Que grande La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está no puede terminar Ya pues Perdón por insultarte como dijo este madre, loco, tal vez es tu último juego, loco Me sentí mal Loco, será que regalo 8 juegos, loco, para que le piense que juega que soy un bicho Esa sería buena caridad tuya, loco Digo que no No se refreshe esta verga, loco Creo que regales unos 3 por lo menos, loco Me va a reír, Pope iba a llegar Que mamá imbécil La puta, esta va a estar haciendo cosas, el pressure heavy Mal bicho Tira el bicho Tira el bicho Tira el bicho Tira el pecho Tira Pope, que grande El bicho Tan grande Nooo, bien Se ha terminado el partido, es todo por hoy Tira el partido más largo Loco, no hace refresher del P.E.K.K.A, me tiene nervioso Voy a ver, voy a ver, voy a ver Food Champions In Menu No, pero, o sea, como que el leaderboard no ha hecho refresher Ah, esperate, estoy saliendo de la pena del Del partido Dale pues Dos más pues para GoTree Espero Espero Ese cante A ver, a ver, a ver que pasa con el Pequita A ver, 22-2 ¿Lo ganó? Lo ganó Qué grande Clase, máquina ¿Ves? 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 No, sí, sí Después se dijo, vamos Tiene que ganar uno, loco No, si no lo hace ya es un bicho, loco Ejejeje, es un Choke masivo loco Ijoder, que sí, loco Pero, si lo va hacer, loco Si lo va hacer, loco Si lo va hacer, GG, smallfake CQue algo loco, mira la mierda Qué buen pase le pusieron a Damarcus Damarcus PERAY Mamá la varán, hijo de puta No, loco, no son ni dónde tirarla Para no cagarla aquí Vamos a tirar al rengulo ¡Golazo! 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 ¡Mama imbécil que soy! ¿Por qué hago taco, hombre? Si me tengo que hacer taco ahí ¡Golazo! ¡Puta madre! ¡No me cagues ese medo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No, bicho, 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 bicho! ¡No, bicho, 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 b ¡Ole! ¡Ole! ¡Pantá! 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 ¡Más en la culió! ¡Falta! ...y más con lo que esté en juego, cuando ya se están definiendo las posiciones finales. ¡Han recuperado la proteína en zona de ataque! No, ahí no. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Cómo va el sorbetudo. El sorbetudo. Creo que se peló el culo en un juego. No mentira, no está. O sea, va 10 y 6 y le quedan 9. Y ahora está 25, pero... Está ahí regalado llegar a 20, loco. 4 de 5. Sí. 4 de 9, perdón. 4 de 9, perdón. Un ancho. Un equipo de ese. Un equipo de ese equipo que ya está. Voy a verlo ahorita. A la verga. A la verga se lo va a culear ese mami. Con ese high con ese xavi Lo esperate no se puede ver como que Quien esta home desde esa foto A broken No Ese cunde de mierda loco Que hijo de puta que fifa Ese chuki Eso mas es la jugada loco para vos Pero no Que juez cuadrado right back Como lo tiene el equipo Puede ser Puede ser Usted se pone ahí para un Deathwing De la Premier De Marcus No Mmm Chaja Tiene el informer El informer striker pero el mas rapidisimo Que hijo de puta Y es 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 Acosta más Iñaki Williams, no, puros negros culiones, huevoputa, a la verga Se culiaron Que grande ese meiro Ese meiro no es nada malo Me imagino que no, loco Puto Lucas, como falla esa verga Si Lucas es un pelador de culos Un pelador de culos Que grande el bicho El bicho, guau El bicho, ahí está, golazo Y el Pekka va 2-0, solo verga si va ganando Pues no, ha gritado, loco Va ganando entonces Ni si ha metido goles, ni si le han metido No sé qué significará eso Yo creo que está ganando, yo creo que está ganando el mago No sé qué, ¿sabes qué? Este tipo puta solo le gusta jugar home, loco Eso te digo Es cierto, iba a 2-0 el home Ah, pues, entonces va ganando No puede ser No puede ser, como lo dan solo a ese Watkins Si, le dieron un bar al mago, loco Se hizo el lead, qué rey Qué vaina, cómo es que le dices, qué show que Yo lloro, loco Por él Le quedaría un game más, loco Pero te daría chiva Si, allá se va a poner a sudar y todo Ah, qué culiada Oh Wow, 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 wow A dormir, hijueputa Fue la gran puta No me digas que Harry Charlison me va a culiar No me digas que si huele a la puta me va a culiar No puede ser Inceleración estúpida No, 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 no ¿Qué pasó, Cash? Loco, pero ¿por qué le hizo ahí? ¿Por qué le hizo ahí? Se la regalé, loco Quería esquipear la repetición, loco Y era un... Ah, qué imbécil Ah, la loquiputa madre Inbécil deja la repetición como si... Como si ya vayas a ganar el mundial, el hijueputa, loco ¿Qué golazo de Bruno? ¡Qué golazo de Bruno, qué golazo de Bruno, qué golazo de Bruno, bruno de Bruno, bruno de Bruno, bruno de Bruno, loco, ese 5-star Weakwood Nadie le ganó de Embele, loco Este tema es malísimo, qué golazo le acabo de meter... Hay que quitársela aquí que salió este... ¡Joe Gomez, salió! ¡Vamos! Va 4-1, el P.K.A. en first half aún Puta, clase first half ese Yo me pondría a campear si fuera él A asegurarla Sí Yo le cagaría a lo que jugué así un músico cuando estaba con exceps Estamos en el segundo asalto de este partido Y exceps lo logró o go 3 o se murió el mae Está campeón del mae, también solo tu burka Y la tiró el gordo sobre todo 5-3 va el mae, quién sabe entonces Yesss al pali, hueputa Loco, exceps, le quedan 5 juegos para llegar al 14 Lleva a Dios Bruno, qué grande que sos, está aclochando Está aclochando el mae, se lo verga Está aclochando, loco, qué grande Loco, eres ese pelo del culo, escuchamos, loco 3-9 Anda, decíle Llamando al P.K.A. a ver qué dice El amor se acaba de perder, ya digo ¿Cuál es el cubo del P.K.A.? Ah, Lleva va perdiendo Ah, es el mae que sigue culiando, es cierto Loco, el mae que sigue con el equipo culión Pero es que imagino que el mae era bueno, loco No había de otra Sí, supongo que por eso no está aturcado aún ¿A dónde lo mandó? ¿Se va ganando el P.K. o perdiendo? Voy perdiendo parece el mae Uy, tiene que andar al último entonces Sí, el mae tiene Zolanda Sí, dice que es el mae más bueno, dice el otro mae 86 de possession, loco, le lleva No, me mato, loco, me mato Ya me salgo de partida, me dale, erga Loco, ala No, perdón, bueno, que practique, loco Ese mae nunca se sale, loco El mae lo verguearon 6-1 En el 60 y el mae se guía Es el pae, que si no te salís, loco, te salen más difícil Eso es mierda Vale, ¿por qué? Bien Que me salgo así, me van culeando así, loco Atal por 1B, saca Ahí este hijo puta, ¿quién se cree? Se cree Se cree un Se cree un SWAT Que te culea CM Penal, CM Penal CM Penal Que pendejo Que pendejo Que pendejo lo que acabas de hacer Si se entran más mierda los que estoy dando Puta La próxima la va a dar con ese Un turcazo, voy a pegar de centro Esta muquiel es gigante Usmane Dembélé Arranza, señores Brillante asistencia Oigan solo Que buena forma de detener este ataque Que grande Alan Puta Jordi Alba, loco, rapidísimo No te cague así, brumo No te cague así Es un genio pasando la pelota Usmane Dembélé Esa pelota del azar Oh, fuck, 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 fuck Tuve que hacerlo, que se la cago Oh, la ganó Alan Fuck, bien militao Wow Nabil Fekir Ese es Luka Modric Oh Dale, se yendo para atrás pues, loco Se vas perdiendo Ahí está Fekir y aparece el mundo para él Eso no fue el side, loco Fucking Fucking Alba En segundo punto Está bien la defensa En veinte minutos se termina todo Buena pelota entre líneas, hay chance Que golazo Que tapadón Penal correcto, penal Luego que penal es más, mira los que pitan en este FIFA O sea, todo es penal aquí Quema el triplo, co Ah, la verga Que equipón que le salió al Pekka ahorita, loco Él para su último partido ¡No le tapadón! Tiene a Neymar Ah, no sé quién es ese icon Después tiene a Xavi Llorente Inform ¡Ah! Un imbécil, es el que mandó El Leorita, que ha prendido 4-1 Ah, pues se lo están culeando entonces No Ese chuki es culeando, loco Ese chuki es culeando, loco Ahí tenemos la repetición de un contragulpe mortal Y después de este lujito señores Esa pelota que va volando por arriba el arquero Y aterriza donde tienen que ser y donde todos quieren festejar El gol Nabil Fetir Su puta madre, si soco Para generar algo Luka Modric Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Nabil Fetir Alón para Luka Modric Vuelto De justo a tiempo Voy a ver qué dicen estas perlas Ufff mmm grande joe richardlison otro de wickfoot tiene 5 richardlison 5 esa mamá imbécil no le pego no puta que madre me puso Team Fred a la puta no 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 Y Xcepts también se va a campear Son unos imbéciles todos, loco ¿Cuánto Xcepts loco? ¿Lo va a hacer? No sé Eso es una estupidez de esta perra yo, loco, ahorita Puta, no creo que esté un mal a jugar con una 4-2-4 Me voy con 4-2-2 Entonces, ¿qué le pongas? 4-2-2, loco, me está funcionando a mí, loco Ah si, eso soy yo 4-2-2-2-2-2-2, ah, 4-2-2-2, ah, que hagas No sé a lo que me referí, poeta Bueno, más o menos, pues, pero... ahí Que puta, todo el mundo anda con Team Pryce ahora, loco Espera que vean Que cae en el kickoff, todo el mundo se viene encima Oh la puta de Belén loco, esa jibby No sea buena, no sea buena ese negro Vamos a ver Macro level industria Oh, que culiado Que son tienes? Ah, bien Quiero ver que me corrigieron esta perra y huaputa Solo porque no se va a hablar en inglés Que la mame, las perras loco Que si le queda como en turca Que si le queda en San Triger Cuanto tiene Verne de Weakfoot loco? Cuatro Oye Jok, Dios mío Cuatro Penal 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 Hay que dar tía Si, ya me voy a quedar hijueputa Si, tal vez nos dan lo que voy a hacer el check ahora y huaputa Si joder, ese maio hizo 11 loco Que entulcante y huaputa, me hubiera quedado Que le ha salido ese maio? Rassboy Si Si Pero necesitamos lo suerte del P.E.K.K.A. ahora loco El maio hizo 14 un día, un weekend loco Y después le salieron esos imbéciles Lo que solo quiero es el leak canté loco Jaja Madre loco El maio esta jugando ahorita Yiii No, el no esta jugando Esta cagado Vamos a ver el Mr. Curse si esta jugando Efectivamente esta jugando a San Morsan Le queda un partido para el P.E.K.K.A. Si Cuanto va el maio? O no sabe No, el no esta jugando Que lo deje para ultima hora Talve el Cuidado le puedo regalar yo No mentira No me va a hacer match contra el verdad? Estan en los mismos servers Estan en Nicaragua Si Talve si le hace al mismo tiempo Aja Talve Oye esa puede ser la play No mentira no creo Porque Except 10-5 Sigue aun loco 10 Sigue aun le quedan 5 partidos Fácil se puede hacer su goal 3 Bueno voy a hacer uno mas De este 81 plus Loco Yo tambien lo va a hacer ahorita Yo confio loco en mi suerte Yo no mucho pues pero Dale Yo confio, yo confio Que te salga el bicho loco Seria incre... Seria cagado En serio Yo me maleo loco Puta Te va a salir de Mbappé loco Yo soy home Esa fue la cagada loco Esa fue la cagada Ay nosotros que imbéciles loco diciendo Este maestro lo juega home Va ganando 4-1 Loco Y va 4-0 como al 20 Esa fue la cagada loco Espérate Pek ¿Vas estas buscando? No Vale pues 3-2-1 No la clases culia Que increible Te metió No Me metió Y soy home Y el pro-1 Ha abandonado el bicho Visto, me estan haciendo la hija mierda Hace... Hace... Hace surge primero y lleva al segundo Vos deciste el de 1 Y en cuanto le de vos Yo como 2 segundos Después le voy a dar Para que si vos lo haces home Y sepamos pues Y nos quedamos como 30 segundos Dale dale 3-2-1 Ya, yo pa' A ver Me metí ahorita Oh no No Your opponent has left the match Son unos maricones Estos mal Quieren aplicar la misma de ustedes ¿Quieres seguir probando? No me va a poner ni ver Loco Buscaremos el FUT Champions Matchmaking No, yo también busqué Y ahí ya aprendí Como ve Depende de tu record Si vas 15-10 es más 5 Pues sí, exacto Eso les había dicho yo, loco Pero Plus 16 Pero no te va a match Contra alguien que tenga Plus 6 Plus 5 exactamente Puede ser de plus No, ya después de 15 Lo máximo es plus 16 O sea, más 21 Y más 16 Puede ser lo mismo Holy cow ¿Cuáles son los diferentes brackets? Buah ¿Cuál es el R? ¿Cuál es el R? No sé que eso No No sé que eso ¿Cur Dominican Y ya estáis así, la gente está dando un momento, la gente está dando un momento en la vida, la gente está dando un momento en la vida. La gente está dando un momento en que el que se le ocurrió hace un momento en el que se le ocurrió. Ah, si hombre, ¿qué hay aquí? Venga, por favor EA, dale algo bueno a los malucos No, nada nada, dijo un walk-out, no, 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 no. Marlos, le digo un punto que se culo al Madrid. Pero él ca... Oye, ya paro de esta mierda, una adicción. Ah, tiene el Walker Ah, tiene a Renato Sánchez Y tiene a Bruno Es ese equipo bueno Si se ve buen equipo Lo cual, a la verga Como que se lo culen Sería que lo culen